Hola, buen día. Este ejercicio vamos a hacerlo de dos maneras diferentes, ¿sí? Es lo que ya hemos hecho de proyecciones. A mí me dan un punto P, un plano P, y me preguntan ¿cuál es el punto más cercano? El punto más cercano es lo que llamamos la proyección ortogonal, que está sobre la perpendicular y pertenece al plano. Ese punto lo vamos a llamar P' y estaría así dibujado, ¿ven? Punto P, la vertical, este es el punto P'. Para resolver eso ya hicimos varias veces esto, pero sí voy a repetir la explicación. Voy a tomar un punto cualquiera del plano, un punto P0, en la medida que tengo la ecuación del plano, tengo todo, P0, o sea, tengo cualquier punto del plano y tengo el vector normal. El vector normal será una cosa, vamos a exagerar un poco la longitud, que eso es lo de menos, y vamos a ver cómo entender esto. Fíjense, acá tengo un ángulo de 90 grados. Esto tiene que ser la perpendicular, para que la dirección sea la mínima. Además, este segmento va a coincidir con la proyección de este vector P0P sobre el normal, ¿ven? Si yo armo esto, esta longitud, o este, perdón, ese vector, no la longitud, no solo la longitud, va a coincidir con esta. Y esto es la proyección, este vector es la proyección de P0P sobre el normal. Y es lo mismo que tengo acá, este vector, este vector, proyección de P0P sobre el normal. La proyección vectorial, ¿sí? Es un vector eso. Muy bien, lo que yo necesito es este. Si yo tuviera P0P', esta es mi incógnita, de ahí podría despejar, con un poquito de cuidado, no es nada de otro mundo, despejar P', ¿sí? Que es lo que me pide. Vamos a hacerlo así. Después lo vamos a hacer de otra manera, como la intersección de la recta normal al plano, que pasa por este punto, y ver dónde corta. Además, vale que dé lo mismo, si no, estamos en un serio problema. Bueno, a ver, el plano P tiene un vector normal que sale directamente de esta ecuación, ¿sí? Este coeficiente, este y este, 1, 1, 1, menos 1. Un punto P0 puede ser cualquiera, ¿sí? El más sencillo de todos es anular acá, anular este 0, 0, en i y en 7 me queda x igual a 3, pero pueden utilizar otro. Es más, los invito a que lo hagan con otro. Muy bien, ahora necesito el vector P0, P, que no es otra cosa que P menos P0. P es 2, 1, menos 1, menos 3, 0. Me queda 2, menos 3, menos 1, 1, menos 1. Y ahora voy a plantear lo siguiente. Este vector de acá hasta acá, que es mi incómodo, más este vector tiene que ser igual a este otro. O sea que, P0, P', más P', P, es igual a P0, P. Voy a despejar esto de acá. P0, P', es igual a P0, P, menos P', P. Esto es mi incógnita, dijimos. Vamos a dejarlo así y vamos a plantear esto. Bien. P0, P', es igual a P0, P, es dato. Lo calculé recién. Acá está. P0, P. Este es la proyección de P0, P, proyección como vector, la proyección muy imperial, sobre el normal. O sea que tengo P0, P', igual a P0, P, menos. ¿Cómo se hacía esta proyección? Se toma el vector P0, P, producto escalar por el normal, se lo divide por la norma del normal al cuadrado, y esto es un escalar. Recuerden que esto es un escalar, es un número. Eso lo multiplicó por el vector N. Voy a aprovechar, porque yo esto lo usé un montón de veces, y voy a usar una variante ahora, miren. Le voy a sacar este cuadrado de acá y voy a poner una norma acá. Esto era la norma por la norma. Lo puse acá. Esto no es otra cosa que la longitud de esta proyección. Y esto es un vector unitario, ¿sí? Un verso en la dirección de N. Menciono esto porque quizás se encuentra en esta fórmula. La proyección escalar sin esta flecha, bueno, acá sin esta flecha, por el verso unitario. Es exactamente lo mismo. Yo voy a continuar con la fórmula de siempre, con el cuadrado acá. ¿Sí? Así que, la voy a escribir. Me queda así. Vuelvo a la fórmula original, ¿eh? P0P menos P0P, producto a escalar por N, sobre la norma al cuadrado por N. Bueno, voy a hacer estos cálculos acá. Me queda P0P prima, P0P menos. P0P es menos uno, uno menos uno, por el normal, que estaba acá, uno, uno, menos uno. Uno, uno, menos uno. Dividido, perdón, esto es un escalar, no va al valor absoluto. Dividido la norma de este al cuadrado, o sea, uno al cuadrado más uno al cuadrado más uno al cuadrado, por el normal, uno, uno, menos uno. Esto no lo puse todavía porque voy a hacer el siguiente reemplazo. P0P prima es P prima menos P0. P0P es P menos P sub cero. O sea que no hace falta que haga estos cálculos porque voy a poder cancelar P0 con P0. Sigo con esto ahora. ¿Qué me queda acá? Menos uno por uno, más uno por uno, me da cero. Menos por menos, me da uno sobre tres. Un tercio por uno, uno menos uno. Cancelo este con este y me da P prima igual. P, dos uno menos uno, dos uno menos uno, menos un tercio, un tercio y menos un tercio. Me queda. Dos menos un tercio, cinco tercios. Uno menos un tercio, dos tercios. Menos uno, más un tercio, menos dos tercios. Y ese es el punto más cercano. Esas son las coordenadas de la sombra de este punto a las doce del mediodía, cuando el sol está en el cenit, la sombra sobre el piso. Esas palabras raras que acabo de decir no son en otro idioma, son en español. Y no está mal que las vayan pensando. Si el sol estuviese justo en la vertical, la sombra es esa proyección. Imagínenselo. Bueno, vamos a ver si nos da lo mismo haciéndolo con la recta normal. Yo voy a buscar una recta L que tenga como vector director el vector normal del plano, que es el adapto, uno, uno, menos uno. Y un punto de paso, P sub cero, que sea, vamos a ponerlo así, punto de paso P directamente. O sea, esta recta es normal. Muy bien. P es dos, uno, menos uno. Dos, uno, menos uno. La ecuación de la recta sería el punto X, o sea, X y Z igual a P más lambda por D. O sea, 2, uno, menos uno. Más lambda por uno, uno, menos uno. Yo necesito ahora la intersección de esta recta con el plano P, con este. X más Y menos Z igual a tres. Yo necesito que este punto X y Z cumpla aquella ecuación. De acá puedo sacar, si separo componente a componente, que X es igual a dos más lambda. Dos más lambda por uno. Y es igual a uno más lambda. Y Z es la tercer componente menos uno, menos lambda. Si sustituyo esto allá, voy a sacar un valor de lambda. Ese valor de lambda va a ser el que corresponda en esta recta L a este punto. Va a ser la intersección, precisamente. Estoy buscando la intersección de esto y la recta L. Resolviendo un sistema de ecuación. ¿Qué me queda? Si lo quieren ver como sistema de ecuación, miren, X más Y menos Z igual a tres. X es igual a dos más lambda y igual a uno más lambda y Z igual a menos uno menos lambda. Eso es un sistema de ecuaciones. Cuando encuentro los valores de X, Y, Z y lambda, ya está. Lo puedo triangular, puedo hacer lo que yo quiera. No vale la pena triangular. Sustituyo y me queda dos más lambda más Y. Uno más lambda menos Z menos menos uno menos lambda igual a tres. Me queda. Lambda más lambda dos lambda más otro lambda tres lambda. Dos más uno tres. Más uno, cuatro. Más cuatro igual a tres. O sea que tres lambda es igual a menos uno. Lambda es igual a menos un tercio. Reemplazando eso acá voy a obtener exactamente aquella solución. miren. X igual a dos menos un tercio. Y igual a uno más un tercio. Acá hay algo raro. Perdón, menos un tercio. Ya no me estaba dando. Y Z igual a menos uno menos menos un tercio. Dos menos un tercio son cinco tercios. Dos tercios y menos dos tercios. Esta es la solución. El punto P'. Cualquiera de los dos está bien. Lo ideal sería que puedan manejarse con los dos. Hasta la próxima. Una buena sugerencia sería hagan una pausa en el video y cambien este punto P sub cero. Elijan por ejemplo cero en X cero en Z y tres en Y. por elegir un número fácil y a ver si les da lo mismo. Paso a paso. Muy bien. Hasta la próxima.